Al grito de Sí se puede, manifestantes se unieron a la Marcha por la Democracia este 19 de mayo, con lemas como Ya basta, 180.000 homicidios, me obligaron a emigrar y Por un México sin miedo, mientras cantaban el himno nacional frente a la Embajada de México en Madrid a España. Asimismo, en Barcelona, una decena de personas se presentó ante el consulado con carteles que decían El populismo es el cáncer de México, Xochitl presidenta. Por otro lado, en Londres, varios mexicanos portaban mensajes de democracia, justicia y libertad, apoyando a la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México. En París, un manifestante leyó un documento que resaltaba los pilares de la República, democracia, justicia y libertad, mientras la multitud coreaba Nosotros defendemos la democracia. De igual forma, en San Bartolomé, en las Antillas Francesas, una mujer colgó una bandera mexicana en la Plaza Pública en solidaridad con la manifestación en México y posteó Viva México, la marea rosa. Finalmente, en Washington, participantes vestidos con camisetas rosas exigieron el voto libre, así como en Toronto, Canadá, donde los consignes de los manifestantes decían Vida, verdad, libertad, y la democracia mexicana está muriendo. En total, se previeron actos y manifestaciones a favor de la marea rosa en hasta 102 ciudades del mundo en Canadá, Estados Unidos y Europa.